Curadas, tu compañía. En información presenta Efemérides Orgullo Venezolano, lunes 12 de julio. En 1793 nace el ingeniero militar italiano Agustín Codazzi, geógrafo venezolano. En 1821 se promulga la Constitución de Cúcuta, que con los territorios de la Nueva Granada y Venezuela forman la Gran Colombia. En 1872 nace en Caracas el periodista y escritor Pedro Emilio Col. En 1918 nace en Caracas el actor y director Enrique Benchimol. En 1947 nace en el pilar Estado Sucre el músico popular Gualberto Ibarreto. El 12 de julio de 1960 se inaugura formalmente el reactor nuclear RB1 en los altos de Pipa, Estado Miranda, Venezuela. Fue el primer reactor nuclear latinoamericano de la historia. En 1972 se realiza en el Teatro París de Caracas el 19º Miss Venezuela, gana María Antonieta Campoli. Y en el hipismo venezolano en 1997 Juan Vicente Tobar llega a las 2300 victorias. Mi nombre es Alejandro Gamboa y esto es Efemerides, orgullo venezolano.